Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y en esta oportunidad intentaremos explicar en qué consiste la inversión en valor. Contaremos cuál es su historia, cuáles son sus orígenes y cuál es el enfoque práctico que nosotros le podríamos dar en términos de mejorar la calidad de las decisiones de inversión que tomamos en los mercados. Pero antes, analiza la siguiente frase. Toda inversión inteligente es Value Investing. Entendiendo la inversión en valor como adquirir algo por menos de lo que vale. Este video será interesantísimo, quédate hasta el final porque probablemente será un salto cualitativo en la manera o en el enfoque que tú le das a tus inversiones. Así que toma muchos apuntes y comenzamos. La inversión en valor en términos muy generales lo que implica es que nosotros primero calculamos el valor intrínseco o desde nuestro punto de vista el valor real de un activo y a continuación intentamos comprarlo con descuento. El verdadero desafío cuando nos convertimos en inversionistas de valor es calcular el valor intrínseco del activo. Y para calcular este valor intrínseco existen distintos métodos o distintos enfoques. Uno de los principales, por ejemplo, es proyectar los flujos de caja futuros y a continuación traerlos a valor presente utilizando para ello una tasa de descuento que generalmente es el costo del capital de la compañía que se está analizando. Y es un desafío precisamente porque tenemos que proyectar escenarios financieros futuros para esta compañía. Son supuestos, son teorías acerca del futuro y si estos supuestos son equivocados, la valoración que lleguemos a realizar de esta empresa también será equivocada. Y por lo tanto, si el cálculo falla, la valoración falla y la inversión también tiene una gran posibilidad de fallar. El Value Investing nace en 1928 con Benjamin Graham y David Todd, ambos profesores de la Universidad de Columbia y ambos también autores del famoso libro de inversiones Security Analysis. Benjamin Graham estaba completamente convencido de que a través de un exhaustivo análisis de los estados financieros era posible llegar al verdadero valor de los activos financieros y específicamente al valor de una compañía que cotiza en bolsa. Esta filosofía se concentra en intentar identificar acciones de calidad y a continuación intentar comprarlas a bajos precios, es decir, con descuento. Sin embargo, el nacimiento de la teoría o de la filosofía de la inversión en valor tuvo algunos problemas. El primero de ellos es que el concepto se comenzó a desarrollar en 1928 y en 1929 estalla la Gran Depresión en los Estados Unidos. Una depresión o una crisis económica que, entre otras cosas, provocó que índices como el Dow Jones en los siguientes tres años perdiesen más del 89% de su valor de mercado. Fue durante la Gran Depresión cuando tanto Benjamin Graham como David Todd desarrollaron el concepto de invertir en valor sobre acciones de calidad o lo que es lo mismo, invertir en grandes compañías que son rentables y que cotizan a bajos precios. Aquí la palabra clave es el valor intrínseco. Benjamin Graham nunca lo llegó a definir de manera exacta y en algún momento llegó a aceptar que el verdadero valor de los activos dependía del juicio y de la subjetividad de los actores económicos, es decir, depende de lo que los agentes de la economía estén dispuestos a pagar por algo. El concepto principal que nos ofrece el libro Security Analysis, cuyos autores son Graham y Dodd, es que para el inversionista particular es muy difícil batir al mercado y que lo mejor que podríamos hacer cualquiera de los inversionistas pequeños es intentar determinar cuál es el verdadero valor fundamental de aquellos activos en los que desea invertir y que este cálculo, que este análisis del valor fundamental debería convertirse en la base para la toma de decisiones de inversión. En líneas generales lo que nos dice es lo siguiente, a largo plazo el precio de cotización tenderá a converger con el valor fundamental y aquí está la clave de intentar comprar con descuento y de calcular ese valor fundamental. En los siguientes años Benjamin Graham publicaría el que sería su libro más famoso y más conocido, de hecho es reconocido como la biblia para los inversionistas y que se llama el inversor inteligente. La gran novedad de este nuevo libro es que a continuación combina los conceptos de invertir en valor con el concepto cualitativo de psicología del mercado y es en este libro donde entra a participar de manera clave el concepto de invertir con descuento o invertir con un margen de seguridad. Esta palabra es clave, margen de seguridad. El concepto de margen de seguridad se entiende como la diferencia que existe entre el precio de cotización en los mercados y el valor intrínseco de esa compañía. Entre más grande sea esta diferencia, dice Benjamin Graham en el inversor inteligente, entre más grande sea esta diferencia, mayor margen de seguridad tendremos al momento de invertir. La verdad es que este análisis tiene todo el sentido del mundo, pero representa un gran desafío porque el precio de cotización nosotros lo podemos encontrar fácilmente, está en los mercados, está en los gráficos, pero el desafío es calcular el valor intrínseco por acción porque esto es lo que nos permitirá determinar si los precios de cotización están por debajo o por arriba de este valor intrínseco. Determinar por supuesto el valor fundamental, como dijimos anteriormente, requiere el análisis detallado de los estados financieros y a continuación requiere de nuestra parte una comprensión también detallada de la psicología del mercado porque si nosotros entendemos cuál es la psicología del mercado en cada momento del tiempo, esto nos servirá para determinar si los precios están muy bajos o si los precios están muy altos en relación a este valor fundamental. La psicología del mercado, por lo tanto, nos permite identificar un mejor timing para invertir. Y en este sentido, lo que busca el concepto ampliado de invertir en valor cuando incluimos el margen de seguridad es que el precio de cotización debe ser significativamente inferior a ese valor fundamental o a este valor intrínseco. Allí está la clave del éxito a través de esta filosofía de inversión. Ser un inversor inteligente o ser un inversionista en valor requiere que nosotros podamos realizar tanto análisis cuantitativo que es la utilización de los datos financieros para llegar a conclusiones acerca de la salud financiera de los negocios como también tener la capacidad de realizar un análisis cualitativo. Y este análisis cualitativo tiene que ver con la intensa búsqueda de negocios que sean saludables y que sean fáciles de comprender, de negocios que posean fosos defensivos, ventajas competitivas durables y en los que los intereses de los directivos estén alineados con los intereses de los accionistas. En sentido muy concreto, invertir en valor lo que significa es intentar invertir en buenos negocios que cotizan a bajos precios. Desde el punto de vista cuantitativo, esto requiere de nuestra parte el cálculo o la revisión de los distintos ratios financieros así como la evolución de distintos indicadores financieros que nos permitan obtener una radiografía financiera de los negocios en los que estamos interesados. Esto lo que significa es que realizaremos un uso intensivo del análisis fundamental en momentos en que los precios cotizan con descuento. Este enfoque de inversión requiere de nuestra parte que tengamos una visión de largo plazo porque invertir en valor solamente funciona no cuando realizamos un enfoque táctico o de corto plazo sino cuando invertimos a largo plazo. El enfoque de la inversión en valor fue clave para el éxito de inversionistas tan famosos como Warren Buffett, como el propio Benjamin Graham, como Seth Klarman o como Peter Lynch. Sin embargo, presenta serias dificultades, especialmente cuando se refiere a intentar valorar negocios de rápido crecimiento pero que en el corto plazo no son rentables y un ejemplo de ello son las acciones tecnológicas, especialmente las FANG. Un ejemplo de esto es Amazon que durante sus primeros 15 años de operación nunca fue rentable pero que ha demostrado a largo plazo que era una excelente inversión. Este tipo de errores conceptuales o este tipo de limitaciones en el uso de las herramientas que nos ofrece la inversión en valor, este tipo de puntos ciegos los ha asumido Warren Buffett que ha aceptado que fue un error no invertir en Amazon cuando era mucho más pequeña y que también fue un error no invertir en Google cuando también era mucho más pequeño y sus cotizaciones eran mucho más bajas. Lo ocurrido por lo tanto con las acciones tecnológicas ha puesto en evidencia ciertas limitaciones para los conceptos o los criterios de análisis que se utilizan en la inversión en valor porque algunas variables clave de valoración no están incluidas en los estados financieros y al ser claves se necesitan tener en cuenta al momento de calcular el valor intrínseco o el valor fundamental. Invertir en valor o Value Investing nunca debería hacer referencia al hecho de comprar gangas que nos encontramos en una cesta de basura, invertir en valor a lo que tiene que hacer referencia es a invertir en calidad cuando cotiza a bajos precios, tiene que hacer referencia a la calidad al momento de tomar decisiones de asignación de capital. Por lo tanto la calidad debe ser el driver más importante al momento de asignar el capital y nuestro trabajo verdadero como inversionistas en valor debe ser identificar aquellos activos que en el corto plazo están siendo valorados de manera incorrecta por los mercados. Las conclusiones de todo esto son muy sencillas. La primera de ellas creo que nos deberíamos enfocar en invertir en calidad. Esto de hecho aumenta nuestras posibilidades de tener éxito en las inversiones a largo plazo. La segunda conclusión es que deberíamos aprender a utilizar el análisis fundamental para identificar esa calidad. La tercera conclusión es que debemos comprender, entender en el corto plazo cuál es la psicología del mercado porque eso podría conducir a identificar estos precios con descuento frente al valor fundamental de los activos. El cuarto concepto o la cuarta conclusión es precisamente esto, que tenemos que aprender a invertir con descuento y esto requiere de nuestra parte paciencia y constancia y no estar presionados porque no estamos haciendo nada. Debemos ser pacientes al momento de esperar las oportunidades. Y la quinta conclusión es que tenemos que desarrollar un enfoque de largo plazo. Si estamos utilizando análisis fundamental para intentar valorar de manera correcta el valor de los activos, debemos entender que existirá en el corto plazo una gran diferencia entre el precio de cotización y ese valor fundamental y que será únicamente a largo plazo que estos dos valores convergerán, porque el tiempo generalmente es el mejor aliado de los buenos negocios. Creo que los inversionistas en valor a lo que le apostamos es a esto, a que el tiempo premia a los buenos negocios. Espero que este video te haya gustado y que además, si tú quieres desarrollar un poco mejor estos conceptos y quieras incluirlos dentro de tu caja de herramientas para tomar decisiones, te invito a que realices nuestro entrenamiento avanzado de inversión en valor o Value Investing. Aquí debajo te dejo un link con todos los detalles. Revisa su contenido y te darás cuenta que es maravilloso, que esto puede ser un gran aporte para ti y que puede significar un salto cualitativo en la manera en la que tomas decisiones. Aquí debajo los detalles, si este video te ha gustado, pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!